A ti me dedicaré, a tu lado quiero estar A ti me dedicaré, a tu lado quiero estar Que recuerdo me dejaste y que amarga soledad Que recuerdo me dejaste y que amarga soledad Si en mi puedes recordar, júrame que realidad Si en mi puedes recordar, júrame que realidad Que nuestro amor tan sagrado, es de los dos nada más Que nuestro amor tan sagrado, es de los dos nada más Nuestro amor, nuestro amor de verdad De los dos nunca nunca saldrá Nuestro amor, nuestro amor de verdad De los dos nunca nunca saldrá Nuestro amor, nuestro amor de verdad De los dos nunca nunca saldrá Nuestro amor, nuestro amor de verdad De los dos nunca nunca saldrá Nuestro amor, nuestro amor de verdad